Perfecto, vamos a hacerla. El secreto para que un personaje de villana no se repita, para mí me es muy importante la personificación, el vestuario, el corte de pelo, cómo me voy a disfrazar. Y después de ahí voy viendo la personalidad del personaje y siento que al hacer mi trabajo de mesa, hago mis mezcolanzas y nace el personaje y ya en foro se hace la magia. Con la ayuda del director se empieza a tejer el personaje. Mi secreto para no repetir es que no me gusta repetirme, me encanta hacer las cosas diferentes y pongo una atención especial en eso.